A veces necesitas un beso. Gracias. Gracias. ¿Qué clase no mereces a mí? A mí me gusta. Se supone que yo también soy de tu familia. Tú eres mi novia. Es distinto. Tengo que hablar con Amish. Te rompió. Todo. Sé que va a venir. Estoy buscando a Amish. Los hombres no sois capaces de llamar. Hasta luego. Me dijo que... que ya no la querías. Eso es cierto. Levarte. ¿Nosäll a España? ¿Cuál iba algo así? Hay que hacer… ¿Cuál es su Christo? Esוכé otra vez.